El dominicano de periodistas seccional Hermanas Mirabal organizó el primer encuentro deportivo denominado Triangular de la Amistad entre las seccionales Duarte, Hermanas Mirabal y Teleinca. En el primer juego Hermanas Mirabal perdió 20 a 0 del CDP de San Francisco, un super nocao. En el segundo juego Teleinca ganó 4 a 3 en un juego reñido que se fue a extra inning, donde resultó el pitcher ganador Félix Marcelino Ramos. Y con un cuadrangular dramático histórico del señor Choco, Teleinca y HMTV Canal 33, resultaron el equipo ganador. En este Triangular de la Amistad debemos destacar la participación de Antonio María, Gloria del Periodismo Nordestano, de Santiago Disla, así como también de Máximo González, inmortal del deporte, y de Niño Polanco, presidente de la Asociación de Sotbol de Hermanas Mirabal. Las felicitaciones también deben extenderse al CDP de San Francisco y, por supuesto, de Hermanas Mirabal. En el Nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto. Somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33. ¡Gracias! ¡Gracias!